El Paso con Otra Me vieron pasar El Paso con Otra Yo les vi pasar El va amando a otra Por la tierra en flor Abierto un espino Pasa una canción Y el va amando a otra Por la tierra en flor Abierto un espino Pasa una canción Y el va amando a otra A orillas del mar Resvalo en la zona La luna de azar Y no unto mi sangre La extensión del mar Resvalo en la zona La luna de azar Y el irá con otra Por la eternidad Abra cielos dulces Dios quiere callar Dios quiere callar Y el irá con otra Por la eternidad Abra cielos dulces Dios quiere callar El Paso con Otra El Paso con Otra Yo le vi pasar Siempre dulce viento Y el camino en paz Mis ojos míseros Le vieron pasar El Paso con Otra Yo le vi pasar Yo le vi pasar El va amando a otra Por la tierra en flor Abierto un espino Pasa una canción Y el va amando a otra Por la tierra en flor Abierto un espino Pasa una canción